Se desploma. Sí, el dólar se desploma mientras México conquista los mercados globales. En una semana de infarto, el peso mexicano ha dejado a la moneda estadounidense tan valiante, con una apreciación explosiva del 4,3%. México se ha levantado con la firme dirección de AMLO, con un peso que rompe récords históricos, con un tipo de cambio de 19,23 pesos por dólar, la balanza del poder económico cambia de manos con datos impactantes. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Colapso total. El dólar, esa moneda que alguna vez reinó sobre el mundo, como un emperador indiscutible, se desploma estrepitosamente mientras el peso mexicano asciende, como un fénix en medio del caos. 4,3% en solo cuatro días. Esa es la impresionante ganancia del peso mexicano, mientras el dólar se desploma, rendido y agonizante ante la imparable maquinaria económica que desplazó a la vieja potencia estadounidense. Lo que hace años era impensable, hoy es una realidad que retumba en los mercados. El peso mexicano está aplastando al dólar y la economía de Estados Unidos, dirigida por un titubeante Biden, parece no poder hacer nada al respecto. La crisis económica que golpea a Estados Unidos es el resultado de una cadena de errores, malas decisiones y políticas desastrosas. El dólar, que alguna vez fue la columna vertebral del imperio estadounidense, hoy se tambalea como un gigante herido, incapaz de resistir la embestida de una moneda emergente que se ha fortalecido en el escenario global. El peso mexicano, que tocó los 19,23 pesos por dólar este viernes, ha alcanzado su nivel más fuerte en más de dos años. Una marca que para muchos simboliza el ocaso del dominio estadounidense en los mercados internacionales. Los operadores compraron dólares con el rumor y los vendieron con la noticia, dice Luis González, codirector de inversiones en Franklin Templeton. Esa frase, aparentemente técnica, no hace más que revelar la cruda realidad. La economía estadounidense ha sido víctima de sus propios rumores y espejismos. Mientras tanto, México se erige con una fuerza imparable, impulsado por una reforma judicial que ya había sido descontada por los mercados, pero que ha servido como chispa para encender una economía que arde con el fuego del crecimiento. El peso no solo ha ganado en valor, sino que ha dejado atrás la pesadilla de la barrera psicológica de los 20 pesos por dólar. Ahora, en pleno ascenso, ha tocado su máximo en años, mostrando al mundo entero que México ya no es un simple espectador. Mientras el dólar lucha por sobrevivir, debilitado por la Reserva Federal y sus desesperados intentos de recortar las tasas de interés, el peso sigue ganando terreno. Estados Unidos, una vez el imbatible faro del capitalismo global, hoy luce desmoronándose, viendo cómo el mismo sistema que creó para controlar el mundo, ahora lo consume sin piedad. ¿Quién podría haber predicho semejante giro? Nadie, al menos no en la cúpula de Washington, donde Biden y sus asesores ven cómo su moneda pierde valor mientras México y su presidente, AMLO, navegan con éxito en aguas turbulentas. El T-MEC y la audaz política económica de AMLO han convertido a México en un titán económico regional, una potencia que desafía abiertamente la hegemonía de Estados Unidos. El peso mexicano es ahora la moneda con más ganancias frente al dólar. Mientras en las ventanillas de Citi Banamex, el dólar se desploma a 19,72 pesos, los analistas no pueden sino observar con asombro cómo el peso sigue su imparable escalada. En tan solo tres días, el ex-superpeso ha ganado 86 centavos, dejando claro que este no es un fenómeno aislado, sino la nueva realidad de un mundo que se reconfigura rápidamente. Y lo que está por venir podría ser aún más devastador para la moneda estadounidense. La posibilidad de que la Fed recorte medio punto porcentual de su tasa de interés la próxima semana ya suena como la sentencia de muerte para el dólar. La debacle estadounidense, sin embargo, no puede entenderse ni mirar hacia atrás. Decenas de años de políticas neoliberales, guerras costosas y un manejo desastroso de la economía han llevado al gigante a este abismo. Mientras Estados Unidos imponía sanciones, alzaba muros y forzaba intervenciones, México, estratégicamente silencioso, tejía redes comerciales sólidas, fortalecía su mercado interno y apostaba por una diplomacia pragmática. Hoy, ese esfuerzo y trabajo arduo da frutos. El peso mexicano no solo se aprecia, sino que humilla al dólar en un espectáculo imposible de ignorar. ¡Qué ironía! El que alguna vez fue el gigante indomable, ahora se ve reducido a la humillación financiera. El peso mexicano, alguna vez denostado como una moneda de segunda clase, hoy se alza triunfante, simbolizando la caída del imperio estadounidense. Y mientras el Banco de México sostiene firmemente las riendas de esta imparable maquinaria, Estados Unidos se hunde en una crisis que amenaza con destruir lo poco que queda de su liderazgo global. ¿Y cuál es la respuesta de Washington? Más recortes de tasas, más promesas vacías, más políticas sin sentido que ya no convencen a nadie. Mientras la dirección de Biden se desmorona, el peso mexicano sigue su ascenso, impulsado por una economía que ha aprendido a caminar sola, sin la necesidad de arrodillarse ante la voluntad de Washington. El fin de la hegemonía del dólar es ahora inevitable. Y mientras el mundo sigue observando este colapso, México sonríe. Amblo ha ganado esta batalla. Un mandatario que muchas veces fue cuestionado ha llevado a México a otro nivel. El escenario es claro, el peso mexicano ya no es el patito feo de las monedas latinoamericanas. Ha roto las cadenas de la dependencia estadounidense y ha emergido como una potencia económica en pleno derecho. Y mientras Estados Unidos se desmorona bajo el peso de su propia incompetencia económica, México se alza no con promesas vacías ni discursos huecos, sino con hechos concretos, con una moneda que desafía todas las predicciones y una economía en pleno ascenso. No es solo una cuestión de números, es la realidad brutal que Washington se niega a aceptar. Su era de dominación está llegando a su fin y el ascenso del peso mexicano es solo la punta del iceberg de un panorama totalmente devastador para los yanquis. México se prepara para un futuro brillante, un futuro en el que ya no será el segundón de las potencias, sino una fuerza económica independiente, fuerte y respetada gracias a AMLO que le dio el protagonismo que merecía su país. Colapso inminente. El tío Sam se tambalea. Una deuda descontrolada, una inflación que aplasta a los trabajadores y una administración más enfocada en guerras que en su propia economía. El dólar, símbolo de poder, ahora revela la fragilidad de un imperio en declive. ¿Cuánto tiempo más resistirán? La respuesta sigue siendo incierta. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skam, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.